Cachas que buen recibimiento, o sea, unos champions me saludaron y me dijeron ven prueba esta hoja O sea, no todos los días te encuentras con personas que te saludan y te invitan una hojita de la nada Hágale Hágale papito Estoy depurado, estoy depurado, estoy depurado, estoy depurado, estoy depurado Aproximadamente 5 minutos me preguntaron si quería irme al oriente y yo no lo pensé dos veces El único problema es que no tengo nada listo y me parece que me vienen a recoger en 20 minutos Y ahora no sé qué llevar Esta es la primera vez que voy al oriente y no sé, o sea, perdonen ustedes, quizás sea decepción para muchos Pero nunca he ido al oriente, nunca El único inconveniente, como les dije, es no sé cómo será, no sé qué debo llevar Lo único que sé es que es un clima un poco tropical, húmedo, pero de ahí no sé nada más No sé cuántas prendas llevar Lo único que sé es que si alguien te dice vamos al oriente de una, no lo pienses y simplemente hazlo Adrenalina al máximo No sé si ustedes han planificado un viaje así, de esta manera La verdad yo nunca Pero siempre hay que estar preparado para una nueva aventura Es por esa razón que todo está desorganizado Mi cobijita de tigre Ni siquiera he comido Por suerte tengo Chablafán De hace dos días Sí creo que está bien Todo pasa después con bicarbonato Listo, listo Chablafán Chablafán, bueno Aunque no lo crean, la mayor cantidad de mis videos Nacen así De un mijo que me dice Champion, vamos a tal lado Y yo, vamos Lo que sí es obvio es que debo llevar Camarita Y el buen ponchito Gorra Baterías Cámara Esto de viajar es mucho más complicado de lo que ustedes creen Porque, o sea, esta es prácticamente la maleta de ropa Y aquí están equipos, o sea, prácticamente para que salga un buen contenido La chancleta, mijo La chancleta Es más Ni siquiera tenía ropa Me puse a lavar ahorita mismo Ya, ya, ya Ya prácticamente está todo listo Lo bueno de esta clase de viajes es que Hay transporte No saben la cantidad de veces que he estado así este año Pero bueno Hay que recorrer el mundo Chulla vida El es del buen Carlos Que nos va a acompañar toda esta travesía ¿Cuánto horas son? Cuatro Cuatro meses Pues cuatro, cuatro y media Cinco horas Cuatro horas será Yo me pregunto ¿Qué se puede hacer en cuatro horas de viaje? Con lo general ya no estoy viendo de las personas que duermen en el carro Porque es un poquito incómodo No conversar Pero aquí en Ecuador no es para nada incómodo Porque te pasas viendo montañas y paisajes en todo lado Ve, un ejemplo Oh, qué loco Los primeros pasos en el oriente Oh, qué bonito Nosotros quisimos venir a un hotel como temático Justamente como también para mostrarles a ustedes Que si vas a venir al oriente No tienes que ir a un edificio ahí de tres o cuatro pisos No, tienes que conectarte con la naturaleza Oh, guau, guau, guau Vaya, 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 vaya Qué rústico Huele a Huele a madera Madera de hotel Esas son las primeras impresiones Pero Qué loco muchachos Esto está súper interesante Porque No sé si ustedes pueden notar Es con este tipo de madera Que no sé cómo se llama Muchas personas deben saber Así que si saben, por favor, confirmen Pero Esto es lo que primero les quiero mostrar Miren la seguridad de la puerta No quiero que me moleste Tenga Ve otra vez Tenga Por fuera se cierra con candado Así Candado criollo Y ni siquiera tiene ventanas Solamente tiene una malla Como para que tú escuches La naturaleza Eso sería un poquito desventajoso En el caso que vengas Con tu pareja Y quieras hacer cosillas Esto está súper interesante Yo pensaba que iba a ser mucho más calor La verdad tengo un poquito de frío Así que el poncho creo que no va a ser ningún problema Con respecto a la cama Sí está cómoda Es una cama matrimonial De dos plazas Me parece Incluso si tienes niños Tienes dos camas acá Qué loco Incluso hasta el armario Es súper rústico Solamente falta que aquí Haya una mini nevera Eh... No Y ahora con todo esto Solamente me intriga Cómo será el baño Que ni siquiera tiene cortina Solamente tiene vidrio Obviamente no voy a abrir el agua aquí Pero... Uff... Está elegancia Incluso hasta el lavabo El lavabo parece de... Cerámica... De oro Teneré esa percepción No creo que pongan oro aquí Pero... El inodoro Eh... Yo pensaba que aquí había una ventana Pero no No hay ventana Todo rústico Todo acogedor Todo maderoso Pero sinceramente lo veo muy familiar No sé si sirva mucho para parejas Porque pensando así Como en pareja Está chévere que no tengas vidrio No tengas ventanas Y que puedas escuchar toda la naturaleza Pero en este caso Si bien es un plan romántico Ahí sí creo que va a ser un poquito difícil Porque todo el mundo te va a escuchar A menos que lo hagas silenciosamente Pero ese no es el punto Pero bueno Son casi las 8 y 52 Y... Yo no voy a perder la oportunidad Para conocer un poco El puyo Porque eso no les dije Llegamos al puyo Espero que de noche haga algo A pesar de que ya está un poquito tarde Pero bueno Vamos Incluso si te quieres portar cargoso Vas, me cierras Y te llevas la llave Primeros pasos En el puyo ¡Qué loco! Ni bien vengo Y unos champions de aquí ¡Qué bacán! Esto sí lo tengo que documentar Samuy, samuy, samuy Samuy es vengo Ya que estuve aquí en el puyo Prueba esto Masticas No es coca, ¿no? ¿Por qué? Solo prueban ¿Es una broma? ¿Tú sabes cuál es el lema de puyo? No Puyo ciudad canela Ponte que sea una broma Ponte que sea una broma Y yo caiga como... Yo también voy a comer Así Eso, eso, eso Es como dando, dando Pajarito volando Ponte que me quieran hacer una broma ¿Cachas qué buen recibimiento? O sea, unos champions me saludaron Y me dijeron Ven, prueba esta hoja O sea No todos los días Te encuentras con personas Que te saludan Y te invitan una hojita De la nada Ojo Es cualquier hoja Es preferible la hoja Más oscura que la más clarita Es decir, una que ya esté madurita Un poquito Y le muerdes Se come la hoja Que cague ¿Eh? Hágale Hágale papito Qué loco Sabía canela Está dulcecita Qué descubrimiento Uf, o sea Y en realidad O sea Le sacas Te la comes Y ya le puedes mochar tranquilamente Ya se pueden mochar Es mejor que juegue Para ustedes ¿Cuáles son las comidas Que uno sí o sí tiene que comer en el Puy? Volquetero Volquetero número uno Volquetero número uno Maito Bueno muchachos Ha sido un gusto Ha sido un gusto Nos vemos Gracias igualmente Qué loco esto Qué loco Aunque esto me hubiese gustado Ver en el día Pero ya podemos decir Que hemos llegado al Puyo Qué emoción Se escucha el río Hay cabañitas vacías Las letras del Puyo Es más Una foto Pero ya quiero venir a descubrir Todo esto O sea Esta parte es como Le veo como un malecón Largo Incluso hasta para caminar No sé si en estas cabañitas Hay algo Incluso hay este monumento Que según lo que me estaban diciendo Estas siete mujeres Representan las siete nacionalidades indígenas Pero bueno Esto lo podemos dejar para despuesito Porque Quiero ver qué hay Mientras que puedo caminar Estoy como ñeño en dulcería Quiero conocer full cosas Qué loco esto O sea Esta es una máquina Como para que tú recicles la botella Y disfrutas de internet gratis Esto jamás lo había visto Son cosas únicas del Puyo Entra a la red Deposita tu botella Y wifi gratis Se siente súper raro Hacer esto O sea No sé si será peligroso Pero Que me imagino Que es Un centro de Un centro de conciertos No sé O sea Me imagino Porque el espacio Está súper grande Como para hacerlo Pero Pero me gusta Me gusta Pero me asusta Hasta se escucha eco 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 Pero ya Ya me está dando Un poquito de miedo Porque Estoy solo Y estoy descubriendo cosas Que debería descubrir En la mañana Esto de mañana Me imagino Que debe estar a full Debe estar lleno Pero Si es un poquito Tétrico de noche Esto lo tengo que ver De di Antes de que me asuste más Yo creo que podemos Dejarlo para un siguiente video Muchachos Que cosas se pueden comer En el Puyo Que cosas se puede hacer En el Puyo Me encantaría Conocer una comunidad Indígena Aquí en el Puyo Yo estoy feliz Así que espero Que se suscriban Como para Como para ver Si hacemos todos esos videos Recuerden Recomendarme En Instagram Las comidas Los lugares Todo lo que pueda hacer En el Puyo Y ya Así que con esto Podemos decir Viva mis primeros pasos Del Puyo Viva Ecuador Diverso Multietnico Que emoción Y viva Y viva mi madre Que está viendo este video Te extraño mami Así que sin nada más que decir Recuerden que nosotros Nacimos para cambiar el mundo En esta ocasión Dando los primeros pasos En el Puyo En el Puyo Dando los primeros pasos Dando los primeros pasos